Antes de ver las luces de arriba Ahí está perfecto Ahí está, no dale dale Si vos agarras esto A pelitas A pelitas Así que de generarle acá Si vos entrá un pelito más Ahí está bien ¿Qué hacen en la banda? Bueno, mi nombre es Charlie One No Bueno Bueno, yo me llamo Pascual Benítez Y soy el baterista de Sombras Nada Más Y bueno, soy de los comienzos Soy uno de los fundadores del grupo Del grupo Sombras ¿Y él? Mi nombre es Daniel Mancilla Guitarrista del grupo Sombras Allá desde el año 90 Hasta el 2001 Y a partir del 2010 Formando el proyecto Sombras Nada Más Claro Y Pascual ¿Cómo nació Sombras? El grupo Sombras Bueno, mira A partir de los años 80 Donde hicimos una formación Con músicos que estábamos también Buscando un grupo estable Zapana, Benítez Y otros Tres chicos más De esa época En el año 80 Comenzamos con... ¿Ustedes venían del norte? ¿De Jujuy? ¿De dónde venían? Sí, no, pero mucho más antes Yo llegué acá a Jujuy Acá a Buenos Aires A los 8 años Y bueno, sin... Me trajeron los familiares Y vinimos acá A buscar este... Por trabajo Por cosas que en la provincia No se conseguían Yo soy de Jujuy De la parte de Humahuaca De Humahuaca De Humahuaca Y este... Bueno, desde los 8 años Que estoy acá en Buenos Aires Y recién a los 16, 17 años Comencé con el tema de la música Claro Y decime... Porque, a ver... En la época que arrancó Toda la movida tropical No se veía de una forma Digamos... Se veía como algo más De costado, ¿no? ¿No? ¿Es así eso? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Que... O sea, encima Ustedes eran... Los pioneros, digamos Bueno, cuando nosotros comenzamos En ese momento Habían dos o tres grupos Fuertes Que sonaban acá Y hacían música colombiana Es decir Hacían cuartete imperial O moncó Y otras algunas otras Acá estamos hablando Del año 87 88 Donde largamos Nuestro primer disco Porque del grupo Sombra Salieron varios cantantes Que después hicieron solistas, ¿no? Claro Por ejemplo acá Lo estoy viendo Antonio Ríos, por ejemplo Bueno, Antonio Ríos Fue el primer cantante Que graba este disco Pero anterior a esto Hubo varios cantantes Para llegar hasta Desde el 80 Hasta el 87 El grupo no estuvo O sea... No era estable No era estable No era estable A partir de... Con Antonio Ríos Hacemos nuestra primera grabación Más profesional Y bueno Grabamos este primer... Dos discos con Antonio Ríos Claro Y es verdad que Antonio, digamos No era el cantante En las grabaciones de... No Él estaba para otra cosa Claro Pasa lo siguiente Entre nosotros Nosotros teníamos un... El grupo Y teníamos tanto trabajo En ese momento Teníamos dos cantantes Porque uno solo No... No... O sea... No aguantaba toda una noche O los bailes que hacíamos Porque imagina que Teníamos veladas de... De cinco o seis horas Y los cantantes no daban Entonces tenemos que tener Un cantante más Teníamos dos cantantes Porque uno era Chabay Y otro Antonio Ríos El que se tenía que... El Chabay venía Ya de hace cuatro o cinco años atrás Donde él tenía que haber grabado este disco ¿Pero qué pasa? Tomó una muy mala decisión Claro Tres meses antes de grabar Tres meses antes de grabar No sé Se le dio por... Por hacer una aventura Se agarró el guitarrista Y... Se fueron hasta el norte Y no traigo otra cosa Claro Y no dejaron nosotros solos Pero quedó Antonio Ríos Como la segunda voz Pasa al frente Porque no teníamos otro cantante Entonces... Y al... A los dos meses Nos llama Líder Music Para que... Muchachos Necesitamos que graben ustedes Le damos todas las posibilidades Y lo que ustedes deseen Para hacer el disco Nosotros... Bueno... Era nuestra primera... Pero habíamos hecho un disco nosotros Porque nosotros hacíamos Los bailes pequeños Nos hacíamos... Para subsistir Un cassette Un cassette... Un cassette... Claro... Pero hacemos los bailes... Y nuestra gente nos pedía... Nos decía... Muchachos... ¿Cuándo van a grabar? ¿Cuándo van a grabar? Que necesitamos un disco de ustedes Porque la verdad Que lo que ustedes tocan Nos gustaría tener un cassette... Ese tiempo el cassette... Bueno... Entonces... Hicimos una grabación Entre nosotros Entre el grupo... Este... Juntamos unas monedas... Hicimos la grabación... Y se grababa en un cassette... La sorpresa fue... Nuestra... Fue... Que llegaba para fin de año... Navidad y Año Nuevo... Hemos grabado... Nuestro... Nuestro... Nuestro primer cassette... Con diez temas... Y... Este... Eso no salió... Por ninguna empresa grabadora... Eso lo hicimos nosotros... Claro... La primera... Me ocurre como... Como hacen hoy los tipos... Independiente... Directamente lo ponen en Spotify... Claro... Y saltean a las empresas... Claro... Y... Eh... La sorpresa fue... Que grabamos... Cinco mil cassés... Porque... No te grababan menos... Eh... Teníamos que grabar... Cinco mil cassés... Y... Si lo vendés bien... Y si no... Te lo tenés que comer... Pero la sorpresa fue... Que los cinco mil cassés... Que hicimos... Lo vendimos... A gente que... Que... Que nos conocía... Fan... Digamos... Que nos conocía... Y nos pedían los cassés... Bueno... Hicimos otra tirada más... De cinco mil más... Y diez mil cassés... Entre Navidad y Año Nuevo... Bueno... Fue nuestra primera experiencia... Que tuvimos nosotros... Ese... Ese cassé... Retumó... En la... En la empresa grabadora... Donde... Dice... Estos muchachos... Este... La verdad que está bueno... Para hacerlo grabar... En un estudio... Así que nos llamaron... Y esta es la primera grabación... Que hacemos en el año 87... Claro... En el año 87... Y pasaron muchos años... Y después... Bueno... Hubo otro cantante... ¿No? También vi ahí una foto... Bueno... Después de él... Claro... Antes viene este... Jorge Ávila... Ávila... Jorge Ávila... Sí... Antonio Río... Graba dos discos... Y después viene... Jorge Ávila... Que hace... Tres discos... Con nosotros... Jorge Ávila... En los comienzos de Sombras... Año 90... Sí... Ahí tenemos el disco... También... Es el primer disco... Con Jorge Ávila... Claro... En ese tiempo... Era el disco... El disco... Vinilo... Vinilo... Esto es un disco... Esto es un disco... Sí... Mirá... Es de las primeras experiencias... Había que tratar... Había que llegar... Había que llegar... Había que llegar... Había que llegar... Bueno... Después viene... Daniel Agostini... Con Daniel... Tenemos... Esta... ¿Dónde está la... No... Pero había otra... Que estaba con Susana... A ver... Acá tenemos... Hacer un reconto... Así... A grandes pasos... De... De la carrera... Del grupo... Entonces... Y ahí... Y aquí... Está... ¿Quiénes? Aquí estás vos... ¿Cómo fue ese día? Y ese día... Fue... Primero... La sorpresa es la invitación... Nos dice... El representante... Ricardo Casquero... Muchachos... Tienen que conseguir... Ropa... Elegante... ¿Qué es elegante? Un smoking... No sabíamos... Nosotros... Más informal... Saquiditos... Bueno... Tenemos la invitación... De ir al programa Susana... Hablar... En ese momento... De llegar al programa Susana... Un grupo tropical... Era una cosa... Recontra... Impensada... ¿No? Es como hoy... Y... Pero... Una alegría inmensa... Conocer... A Susana... Ese fue el logro... Tan importante... Empezó... A generar ruido... El disco... Boquita Caramelo... Con pega la vuelta... Y la ventanita... Mucho... Y empezaron a preguntarse... Como en los primeros... Momentos de sombras... A esta otra etapa... ¿Quiénes eran... Estas... Estas personas... Que están haciendo bailar... Porque era así... Literal... Bailar el país... Bueno... Nos invitó... Al programa... La repercusión... Fue excelente... Y así fuimos escalando... Diferentes peldaños... ¿No? Porque llegamos a Tinelli... Tinelli... Después... Este... Organizó... Todo lo que fue... El Gran Rex... Llegamos como primer grupo tropical... A cinco Gran Rex... Hicimos en total... Sí... Ese disco... Nos permitió ser... Creo yo... Hoy leía... Que Pito Paez... En el 91... Con el... Amor de Fue... El Amor... Vendió casi un millón de discos... Y nosotros... Con ese disco... Vendimos más de un millón de discos... Imaginate... Lo que es... Para un grupo tropical... Haber conseguido eso... Fue... Hasta el día de hoy... Me parece que como grupo... No hablo de solistas... Como grupo... El grupo más vendedor... En discos... Claro... Ahora... Yo les pregunto... Vos me comentabas... Igual sobre eso... En un momento grababan... Y había estudios... Que digamos... Solamente era para... Rock Nacional... En esa otra... En la otra parte... ¿Cómo es? Tuvimos siempre en la mente... De dar siempre pasos adelante... Porque... Como músicos... Creo que es... El sueño de toda persona... Llegar... A lugares... Donde uno... Ha visto... A monstruos... De la música... Nosotros... Escuchábamos los discos... De Charlie... Los abuelos... Y decíamos... Que buen sonido... Donde... Y como... Empezamos a averiguar... Y... Descubrimos que... Era... Creo yo que en ese momento... Y... Hasta hoy... Uno de los mejores estudios... De Buenos Aires... ¿Cómo se llama? Panda... En los estudios Panda... En los estudios Panda... Claro... En los estudios... Charly... Todo... En principio... No querían darnos lugar... Porque la música tropical... Estaba como... Vista como... De reojo... Eh... Porque tenían un concepto medio equivocado... Y nosotros éramos muy serios... Profesionales... Íbamos... Con el repertorio... Porque ellos lo que no querían... Era que perdiésemos tiempo... En el estudio... Pero nosotros íbamos... Con un ensayo... Un año de ensayo previo... Con todos los temas sabidos... Bien de memoria... Bien preparados... Bien preparados... Entonces... Eh... Llegaron a grabar entonces... Sí... Pudimos convencer a la gente del estudio... Pero hubo que convencerlos... Hubo que convencerlos... Y... Y encima... Siendo casi independientes... Porque la compañía... Nos daba un apoyo mínimo... Todo lo que pudimos hacer fue... Colectivamente... Haciendo un... Un pozo... Porque imagínate... Yo te hablo de ese año... Un... La grabación de un disco... Nos salía 15 mil dólares... Más o menos... Uno a uno... ¿No? El uno a uno... Y la compañía nos daba... Tres mil... Tres mil quinientos... Pesos dólares... Todo el resto... Lo teníamos que aportar nosotros... Pero como queríamos... Dar un paso adelante... En el audio... Lo hacíamos... A partir de ahí... Pudimos entrar a Panda... Compartir el estudio con Charlie... Los teclados de Charlie... Dando vuelta por ahí... Bueno... Con los abuelos... Con toda la crema así... Top... De la música rock... Una alegría increíble... Claro... Bueno... Ahora vamos al momento... En el que... Bueno... Pasó lo de la selección... De ustedes... Que se... Se mensajearon entre ustedes... ¿Cómo fue? Yo lo voy a buscar... Claro... En el caso mío... Cuando... A la mañana... A ver... Si... No... Fue una cosa... ¿Qué les pasó? No... Nosotros nos vemos... Que estaba festejando... En el vestuario... Estaba festejando... Y estaba... Cantando... Mi mujer me dice... Mi mujer me dice... ¿Qué me están cantando? Dice... En el noticiero... Ah... Que era el aplauso... Primer aplauso... No... No... En el noticiero... Era... Era eso... La noticia... Era... Que la selección había ganado... Un momento que el otro... Pero cuando vemos... Que los jugadores están festejando... Y están escuchando el tema... No... ¿Qué es? Es el tema de nosotros... No puede ser... No... Mira... Por fin... Se nos dio loco... Mirá... Alguien canta... No... Que lo canten... Los chicos de la selección... Después de haber ganado... Allá... En Europa... Para nosotros era lo máximo... Que nuestra música llegue allá... Y... Bueno... Pero es así... Claro... Estamos... Este... Ya estábamos contentos nosotros... Porque... Habíamos retornado... De una gira exitosísima... Eh... Y bueno... Este... De repente... Ver que la selección... Ganó... Y estaba festejando... Con un tema... Nuestro... De hace 30 años... Y... Era como que... Algo increíble... Pero... Bueno... Estaba sucediendo... Doble alegría... Si... Este... Veníamos bien... Ya... Encaminados... Con el tema de la gira... Y esa semana... Nos sorprendió más todavía... Con esto... Se mensajearon... ¿Qué hicieron? Sí... Sí... Claro... Viste... Escuchaste esto... Están festejando... No puede ser... Bueno... Más a él... O sea... Queremos... Hacer mención... A una persona... Que siempre... Nos estuvo apoyando... Y... Es el gestor... De un video... Que nosotros subimos a las redes... Donde... El señor Carvajal... Expresa que su... Tema es... Y... Queremos... Ah... Señor Armando Alvarado... Armando... Claro... Armando Alvarado... Él siempre está... Siempre está... No... La verdad que muchas gracias Armando... El estudio... Siempre está con nosotros... Nos dan una mano increíble... Nos acompañó a la gira... Tan solo... Te pido una copita más... Tomo para olvidar... Esa mujer que me ha tratado... Ahora la vamos a agregar... Leomessi... Ahora la vamos a agregar... Cuando venga... El estudio... Le podemos ver... Una copita más... Leomessi... Te pido... Una copita más... Una más... Por favor... Leomessi... La última... Para nosotros... Para todo el pueblo argentino... Bien... Chicos... Gracias... Gracias... Ojalá que... Ojalá sea el hit... Para el mundial... Ojalá que sea... Ojalá que sea... Muchas gracias... Muchas gracias... Y ahí si vamos a tomar... Una copita más... Una copita más... Para llorar... Una api más... Vamos a tomar... Una api más... Estoy pensando en vos... Y ya no puedo dormir... Estoy pensando en vos... Estoy pensando en vos... Y ya no puedo dormir... Tanta pasión... Tanto amor... Nunca se podrá repetir... Tanta pasión... Tanto amor... Nunca se podrá repetir... ¿Con quién estarás ahora? Tal vez... Ni pienses en mí... ¿Con quién estarás ahora? Tal vez... Ni pienses en mí... Estoy contando las horas... No vuelves y muero por ti... Estoy contando las horas... No vuelves y muero por ti... Ay... Ven a penita de amor... Ay... Estoy llorando por vos... Ay... Ven a penita de amor... Ay... Estoy llorando por vos... No... No... ¿Con quién estarás ahora? Tal vez... Ni pienses en mí... ¿Con quién estarás ahora? Tal vez... Ni pienses en mí... Estoy contando las horas... No vuelves y muero por ti... Estoy contando las horas... No vuelves y muero por ti... Ay... Ven a penita de amor... Ay... Estoy llorando por vos... Ay... Ven a penita de amor... Ay... Estoy llorando por vos... No... Ay... Ven a penita de amor... Ay... Estoy llorando por vos... Ay... Ven a penita de amor... Ay... Estoy llorando por vos... Ay... Estoy llorando por vos... Ay... Estoy llorando por vos... Ay... Ven a penita de amor... Ay... Estoy llorando por vos